¿Qué tal amigos? Ante todo, saludos cordiales a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar un tutorial de cómo instalar el gestor bibliográfico Mendeley. Empezaremos desde el nivel más básico. Para ello digitan ustedes en Google la palabra Mendeley y a continuación van a elegir el enlace de la primera opción. De esta manera vamos a poder acceder a la página principal de Mendeley. No sin antes mencionarle las ventajas que nos ofrece este gestor bibliográfico. Por ejemplo es un software multifacético porque además de servirnos como un gestor de referencias bibliográficas también nos sirve como un lector de PDF. Además como una red social académica en el cual vamos a poder compartir información a través de una comunidad científica. Y finalmente también podemos buscar información porque cumple las veces de una base de datos científica. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el software. Para ello en la parte superior tenemos el enlace que dice descargar. Si le damos clic a este enlace nos va a salir la siguiente ventana donde tenemos la descarga de Mendeley para Wyndham. Esta aplicación además se diferencia de otros gestores bibliográficos que son de paga porque solamente tienen una versión web como es el caso del Refor. Sin embargo se asemeja mucho al Sotero porque además de tener una versión web también podemos obtener una versión de escritorio el cual estamos descargando en esta oportunidad. Bueno tenemos aquí la versión para descargar en Wyndham y si ustedes observan también es compatible para otros sistemas como para el Mac y para el sistema Linux. Es por ello que Mendeley es un software multifacético. Entonces empezaremos la descarga dando clic a este enlace descargar para Wyndham. Aquí en la parte inferior de forma rápida empieza a correr la descarga de nuestro programa. Una vez que ha finalizado la descarga procederemos a abrir este archivo. Aquí nos aparece la siguiente opción. Deseo que este software esté disponible para varios usuarios o solo para mí. Le dejaremos en que esté disponible solo para mí y le daremos en instalar. Vamos a esperar de forma breve. Ahora ha podido finalizar la instalación del asistente. Le daremos en terminar. De forma automática aparecía la casilla para que se pueda ejecutar el programa de forma instantánea. Esperaremos que pueda empezar a correr el programa ya instalado. Ahora de forma automática nos va a pedir un correo electrónico que debemos de vincular. Yo voy a colocar un correo institucional. Acá tenemos la opción que dice sincronizar con nuestra institución que vendría a ser la segunda opción. Aquí voy a colocar el correo. Le daremos en continuar. Y de forma automática me sale el siguiente mensaje. Que se ha enviado a nuestro correo institucional el siguiente mensaje el cual debemos de confirmar a fin de poder culminar con el registro dentro de la instalación de escritorio. El siguiente paso es ingresar a nuestro correo institucional en el cual he recibido el siguiente mensaje. Tener en cuenta que Mendeley pertenece a su vez a la empresa Elsevier donde se me ha brindado el enlace para poder tener acceso a esta plataforma. Aquí le daremos en el enlace que dice tener acceso. Ahora de forma automática como ya lo hemos validado vamos a colocar aquí algunos datos esenciales para que pueda crearse nuestro perfil. Una vez que hemos rellenado los datos que nos solicita vemos que se cumple lo necesario para la creación de nuestra contraseña vamos a darle a la opción que dice registro. Nos aparece un mensaje de bienvenida daremos clic en continuar. Ahora nos ha redireccionado a la página principal de Mendeley daremos aquí arriba donde dice iniciar sesión le damos en aceptar y continuar y ya hemos podido crear nuestro perfil de Mendeley porque aquí en la parte superior aparece nuestro nombre de usuario y de forma automática Mendeley nos va a redireccionar a este pequeño buscador donde vamos a poder realizar búsqueda de artículos científicos que podemos ir incorporando a nuestra aplicación de escritorio. Ahora voy a dirigirme aquí en la aplicación de escritorio ya hemos realizado este paso vamos a darlo aquí en cerrar nuevamente vamos a digitar nuestro correo y ahora vamos a colocar la contraseña que hemos podido generar al momento de crear nuestra cuenta y como ven amigos ya hemos podido sincronizar de forma exitosa nuestra cuenta a la aplicación de escritorio lo cual ha sido todo un éxito esta primera etapa y en los siguientes pasos vamos a ver cómo funciona esta excelente herramienta. Como último paso de instalación tenemos que verificar los plugins tanto en el procesador de texto de Word como en el navegador de Google Chrome. Lo que estoy haciendo ahora es abrir un documento de Word si yo me voy a la pestaña que dice referencias observarán que de forma automática se ha instalado el plugin dentro del procesador de texto quiere decir que ya estoy listo para poder incorporar mis citas y referencias desde la aplicación de escritorio claro está que para ello debo empezar a incorporar recursos ya sea impresos o electrónicos en el aplicativo de escritorio de Mendeley para este proceso es recomendable que siempre tengan cerrado el documento de Word antes de realizar la descarga de la aplicación de escritorio tener en cuenta ese detalle muy importante cerraremos el Word un momento y ahora el siguiente paso es agregar el plugin a nuestro navegador de Google Chrome lo que voy a hacer aquí en la parte inferior tenemos en la pestaña de descargas la opción web importer daremos un clic a este enlace aquí de forma automática ya me sale la opción de descargar el plugin para importar de Chrome daremos a este botón de color rojo y verán amigos que el proceso es súper sencillo y práctico daré aquí en añadir a Chrome le daremos en añadir extensión esperaré brevemente a que pueda realizarse la sincronización y en efecto ya lo tengo instalado solamente lo que voy a hacer es fijar el aplicativo de Mendeley para que aparezca de forma visible entre los complementos del navegador del Google Chrome y de esa manera ya he podido obtener todas las opciones de descarga instalados dentro de mi ordenador antes que me olvide vamos a probar las funcionalidades del plugin del procesador de texto por ejemplo yo voy a ingresar aquí en el Word vamos a la pestaña referencia y voy a seleccionar Mendeley Site si bien es cierto se ha podido instalar de forma automática me pide realizar una actualización le daremos en actualizar ahora nos aparece que los complementos han sido cargados de forma correcta y al darle clic nuevamente en la opción del Mendeley Site se nos abre la siguiente pestaña donde nos menciona que podemos sincronizarlos con nuestro aplicativo de escritorio insertar de forma automatizada las citas y la bibliografía e incluso podemos cambiar el estilo de citación de las fuentes que vamos a ir incorporando teniendo estos alcances le daremos en Get Started este proceso ya ustedes lo conocen nos pide nuevamente el correo le daremos en Continuar y nos lo guiamos con nuestra contraseña como ven aún todavía no tenemos ninguna referencia incorporada porque la aplicación de escritorio aún se encuentra vacío lo que vamos a hacer es incorporar algunas referencias y para ello voy a aprovechar este pequeño motor de búsqueda que viene por defecto dentro de la plataforma de Mendeley aquí voy a colocar mi palabra clave para este ejemplo voy a buscar alfabetización informacional cuyos términos los voy a digitar en inglés como pueden apreciar nos aparece una lista predeterminada a modo de sugerencia ahora le daré clic en el botón buscar estoy obteniendo un total de 58 mil resultados de los cuales a su vez voy a poder delimitar por el tipo de documento así que elegiré lo que son revistas para obtener un total de 43 mil resultados y además elegiré del año 2022 directamente me quedaré con 915 documentos aquí ustedes van a poder observar la cantidad de citas o la cantidad de vistas que han tenido cada uno de estos artículos yo por ejemplo me estoy interesando por este tercer resultado que pertenece a la revista de documentación lo que voy a hacer es agregarlo a mi biblioteca para ello le voy a dar en este enlace y además voy a visualizar el documento en pdf si yo ingreso a mi aplicación de escritorio podrán ver que de forma satisfactoria he podido incorporar mi primera fuente solamente dándole un clic ahora que he regresado nuevamente a la plataforma ya tengo aquí el documento texto completo el cual a su vez está listo para poder descargar ok amigos esperando amigos que esta primera parte del video tutorial de cómo utilizar el gestor bibliográfico de Mendeley les haya sido de mucha utilidad ya nos estaremos viendo en una segunda parte de este interesante video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!